¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Hoy tengo un macito muy fresco aquí en el Magic Arena Espero que os convenza Que nada, para adentro Como veis tengo el macito aquí Y es nada más y nada menos Que la Explorer Turnos Aunque voy a comentar varias cosas que tengo aquí Apartaditas de la baraja Acabo de ver un vídeo del grande De Modern Street of Mine también Justo, digo yo El mazo que nos copiamos el otro día Porque fui a la tienda Mi Confianza Aquí, en Barcelona Y vi un chaval que se vendió las Creativity Y le dije, oye que te están montando y tal Y yo tengo cuatro chandras de estas guardaditas Que las tengo De cole Aquí no Básicamente Me he montado este mazo Que como vemos es Un mazo de counters Un mazo de ram con los Fable Yo no estaba llevando los Behold Estaba llevando tres Memory Deluxe y ningún Behold Pero bueno, viendo que se llevan bien con la Chandra Vamos a darle el Room Try Los cuatro turnos extras Que cagan los Pajaritos Y la Chandra Que es básicamente lo que gana De aquí llevamos No sé, un montón de Tierras 22 más Los hechizos correspondientes Que son Tierra Y este mazo Tiene varias formas de matar Básicamente A lechazos con los Hall A Divide by Zero Hola Majos Todos los que estáis pasando por el directo Yo los Hall Breaker Me dan todo el asco Pero bueno Llevaré uno en el Sai Llevo las Teachings Un Reconer Pero no se llevan los Reconer No sé por qué A mí el Prismarico Man Sí me gusta Hay gente que tiene Versiones que dice Que no es demasiado bueno Pero a mí me gusta mucho Aquí en el Meta también Te puedes cargar un artefacto Y un Pichito No es tan malo Y sobre todo me gusta Por el Change the Equation Por ejemplo A mí me gusta mucho Este Instant Yo he visto listas Con tres de estos Y tres de estos Y a veces son mejores Que los Negar También te digo Que en vez de esto Meterle un Negate Te lo compro Porque todo el mundo Llevando dos Negates Pero a mí con uno Ya me renta Entonces Meter uno Incluso dejar El Prismarico Man Al Random Un Prismarico Man ¿Sabes? Si queréis subir Este cuarto Make Disappear Si lo veis demasiado bueno Junto con el Negate ¿Vale? Está bien Alguna cosa de Learn Si queréis También Rollo Pop Quiz La que robas y Learn Ya que se copiaría Algunos Brodes Subgen Y tal Pero como lo estamos jugando En Bestop One De momento Lo quiero llevar así Full Learn Ya que se copian También tenemos una tech Bastante interesante Con la Chandra Y el Divide by Zero Que básicamente Dios Divide by Zero es Dios Por eso los tengo ahí Foy el Japo guardaditos Y es básicamente Que Te tiras Un turno extra ¿No? Te tiras de un auto Y luego Te lo divides ¿Sabes? O sea Te lo remans Te haces un reman Básicamente Los que no sepan De lo que estoy hablando Pues nada Pero Con el propio De lo que estoy hablando De lo que estoy hablando También lo podéis hacer Dividir por cero Lo tiras La copia Te hace devolverte El original Y vuelves a tirarlo ¿Sabes? Entonces Triple LN Triple R Si te cuesta 9 manás Pero tienes esa tech Bastante interesante Y es cuando Los behol De un multiverse También brilla Una cosa Que hay que tener en cuenta De la Chandra Hola majos Básicamente Es que es buenísima Yo el otro día Estaba aquí en directo Y aquí en Twitch Seguidme Ya sabéis Y de repente Dice Menos 4 Porque había Dos bichos Dos dos Había una copia De un fable Y un bicho Del Wondering Emperor Y yo hice Menos 4 Y Pum Me dice Deal damage Y eran 4 ¿Sabes? Y yo me quedé ¿Cómo? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿No es dividido? Claro Y me sorprendió mucho Dije Dios mío Qué bueno es esto Así que nada Si os apetece Mientras os digo Que le dejéis un buen Like Y suscribíos A buscar partida Vamos a intentar Jugar esta turnos En ranked Aquí En arena Y mientras se encuentra La partida Yo os digo Like Suscribíos A la campanita Y todo ese rollo Porque Vuelve el contenido De arena Y espero que lo apoyéis Mucho Porque mira Tenía el canal de YouTube Un poquito abandonado Siempre estamos en directo En Twitch Que solo lo tenéis que saber Pero Ya un poquito El setup He hecho cosas nuevas Y ya tenemos partida Así que Espero que Logothage Pues bueno Cosas de este mazo Que necesitas jugar Muchas tierras Pero bueno Vamos a probar ¿No? También tenemos Unas cuantas Dos mig Disappear Tenemos un debate By cero Para poder Lernear Into a LAN Siempre que lleguemos Al turno De la LAN Tenemos nuestro Enemito perdido No vino La primera tierra Malo Ok Me está jugando Dragoncho LOL LOL Dragoncho Se lo matamos Mainface Me da igual Nos picamos Es una pena Pero nos picamos Porque el de By cero Es dios Lo tenemos clarísimo Él se robará Pázaro E intuado No Perfecto Bien Estas tierras dobles Son brutales Nada Nos guardaremos El Gran Memory Deluje Ya sabéis Miramos El top X Igual El mana Que has pagado Él Tenía una mano De bicho No tiene Counters Tampoco Mira Nos da Doble LAN Sabes Ahora mismo Es un suerte Nos rompamos Una El Shoken Me gusta Es una pena Pero me lo voy a quitar Porque la chispita Es mejor ¿Por qué no ciclas Los alruns? No quiero Darle pistas De nada De momento Bien Ahí Aún sabe Que tenemos Los alruns Pero Estamos bien Tenemos Dos Make Tres Make Disappear Un Divide By Cero Básicamente La partida Es bastante Nuestra Si no hace Nada Nos tiramos Un Behold Yo creo Que lo tenemos Bien Vamos a tirarnos Ese Behold No es tan Malo No le daba Yo Pero bueno En pauper Una cosa es en pauper Mira esto Es que las dos Me rentan Dios mío El change The equation Que bueno Es Ahora si Le vamos a ir Engañando la mente Todo el rato Si si Roba El está Intentando Robarse El queridísimo Counter Pero Ahí están Pues nada El plan Aún no está Ya me dirás Cómo lo haces Tengo Seis Esos que no tengo Siete Claramente Y que necesito Un Divide By Cero Ya Veremos Veremos Mi turno Nuestro oponente Está jugando Healthy Así que nosotros Vamos a Pasar También Por lo que vemos Solo os voy a enseñar Una partida Si no Es que El match Se va a hacer Insufrible El señor King Crovax No veas Pero al menos Veis cómo funciona El mazo Básicamente Es un mazo Que lleva Fuego de counters Y luego Gana por aburrimiento ¿No? O es lo que Está intentando Hacer él O Porque con el Sprite Dragon Es que no sé Ya me contarás Le puedo hacer 3 y 2 Así está bien Es captar la lanza Quería Landro Pero es lo que hay Quiero hacer Triple hechizo Sí, sí Pero Impulse on fire ¿No? Uf Queridísimo Ya está Gana Gana el Fable Solo Básicamente ¿No tiene counters? No sé Prefiero El Memory Deluxe Porque Él tiene Cosas Rollo Spell Pierce Negate ¿Sabes? Jaya Dios mío Lo tiro Un make Disappeal Que le hago La ruina Le gano Con el Mascot ¿Sabes? Y me tiro Unos turnos Extras Ya se tapeó Good game Me tiro Otro Fable Y ya está ¿Sabes? Terno extra 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 En tu cara Bro Ay, fatal Dios mío Nada Esto sí La VR Turnos Espero que la disfrutéis muchísimo Que le deis un buen like Y habéis visto cómo funciona Solo esperar Tener paciencia Hasta que el otro La cague Terno extra Durísimo Chao Terno extra